¡Oh! Yo me he hecho a caminar y me pongo a pensar en las noticias de esta mañana Por allá un femicidio, por acá niños caídos, se enciende el mundo esta semana Pues las noticias de portada puedo ver toda su vida, ¿o acaso cómo si me importara? Pues yo mejor voy de paseo para ver si hay algo bueno en toda esta aldea barata Sí, dímelo, 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 ¿cómo vine a caer aquí? Saltaré, saltaré, saltaré el muro de Berlín Debo descansar, debo descansar Me he hecho a caminar y me pongo a pensar Que soy el que hice mal en este mundo real Al infierno que me quema la conciencia y un sistema que ya no puede hacer nada Mi psiquiatra es el espejo que me da ese placebo y me mantiene en un caudal enfermo Yo no quiero sentir nada en esta noche ni mañana Podríamos irnos tan lejos, amor Y dímelo, 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 ¿cómo vine a caer aquí? Saltaré, saltaré, saltaré el muro de Berlín Vuelvo a mirar el reloj, llevo más de dos horas aquí Vacía esta habitación Y me vuelvo loco y me pongo a pensar Que mañana es reportaje ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!